¡Hey buenas suscriptores! ¿Y tú cómo están? ¿Verdad? ¿Cómo están? Y como Pani se me está subiendo de huevitos, pues vamos a bajarlo Con un 1v1 Pani, yo soy Espezmaso Yo también tonto No te pregunté ¿O sí? Mira, ahí se cambia Venga, ¿dónde estás Pani? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Pani? ¿Qué está pasando? ¿Es de acaso que tienes miedo? Eh, no te escondas Ah, ¿verdad? Así te quiero ver Muerto Big man Estás detecido que le voy ganando a Pani, ¿verdad? Hitmarker, Dios mío Adiós Pani Se llaman Tactical Insertion Ay, marica de mierda No se valen Tomahawk Puro Sniper No, no se valen Pani No Fuera ¿Qué pasó Pani? Ah, 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 ah Maldí, ah, maldí, ah, maldí ¿Qué pasó Pani? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿What the fuck? ¿Qué pasó Pani? Hitmarker Es que los hitmarker Ah, sí Dices Venga ¿Y haces puro quiz, K? Venga Yo le estoy haciendo puro quiz ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cuánto vamos? Pani Ven aquí Pani Ven aquí Pani Venos A ti nave Pani vas perdiendo Así que cállese A ver, quiero ver eso Ve, eso que asco campeando en Tactical Se ve que no sabe jugar Muerto Neta No te estoy hablando No te estoy hablando de ti Pani A ver si no tienes amigos Neta bro Mira Fácil A ver A ver Pani Acuéntanos, acuéntanos No Cállate Por favor ¿Me hablaste? Como que te callas, ¿no, Pani? Esta madre contigo Ay, maldito Pani, me desconcentras Te concentro con el... Cállate, ¿no? Cállate Ya, bueno, ya lo puedo Ah, sí Así quiero De verdad Pani, estoy a 10 de ganarte ¿Cómo se siente? Me siento honrado de poder jugar con ti Ah, sí, ¿no? Ya se notó Oh, no, un Bambi One ¿Lo grabaste? No ¿Me vas a humillar públicamente? No Obviamente no, Pani ¿Cuál última trickshot? Luis Polinas Es un Bambi One Atíndale, ¿no? 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 No voy a hacer última trickshot, Pani ¿Por qué no? ¿Por qué no, Pani? Te voy a ganar ¡Qué verga, Pani! Estoy a cuatro de ganarte ¡Que no va a ser última trickshot, Pani! ¡Que no! ¡No! No No voy a ser la última trickshot Porque me estás campeando, ve Ve que marica te estás viendo, Pani ¿Pero sabes qué? ¡Vey! Me intentaste lanzar tu maldito cuchillo arrojadizo Y me estás haciendo hardscope Mira, mira, ya lo va a acabar No voy a hacer nada Padre Te voy a matar A ver, quiero ver eso Dejame la hardscope Deja de camper hasta allá No manches, Pani Voy a sacar mi predatornicil, eh Pani no seas j Voy a sacar mi predatornicil Eh... eso, maldito hardscope, pero Ándale arriba Ya, vale, te voy a matar con hardscope Ay, no seas puño Ay, no seas puño Bueno, yo que tú No voy de ahí ¡Pani, no seas mi predatornicil! A ver, lánzalo No, que muy huevitos No, que muy huevitos No, que muy huevitos No, que muy huevos, eh Que te bajé Y tú no pudiste No llegaste ni siquiera a 20, Pani Así te lo dejo Eso es que... Cállate Ah, te gané Así que ya cállate Cállate Así que bueno, espero que os haya gustado Like, favoritos, gránse Yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós Tenga el Pani ¡Gracias!